La tendencia para este próximo miércoles en Monterrey, temprano la temperatura 24 centígrados, por la tarde alcanzamos una máxima de 32, pero atentos a las condiciones de lluvia ocasional o tormenta eléctrica en un 40% que persiste por la noche con 24 centígrados. Los detalles un poquito más adelante, sean todos bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos 31 centígrados, esto en el sur de la ciudad y continuamos con el reporte meteorológico importante hablar de esta tormenta tropical Pamela. Hay que recordar que durante esta jornada se ha degradado a tormenta tropical, sin embargo, incrementa su potencial en las próximas horas antes de tocar tierra para convertirse en un huracán categoría 1. Precisamente estamos observando cómo las condiciones de precipitación estarán vigentes principalmente en Sinaloa, posteriormente Durango y después también en el territorio de Coahuila en las próximas 48 horas. Los remanentes de Pamela también estarán llegando, por así decirlo, a la región, precisamente al territorio de Nuevo León, así que esperamos cambios para el día de mañana. Le anticipo las condiciones de precipitación vigentes. Vamos a hablar de lleno de esa información y es que, como ya les comentaba, Pamela se degradó a tormentas, sin embargo, se espera que las próximas horas intensifique y alcance la categoría de huracán 1, precisamente para tocar tierra. Ahora sí en Mazatlán, Sinaloa, atentos a las condiciones, a la marejada ciclónica y sobre todo al acumulado de precipitaciones que éste puede llegar a generar. Sabemos que precisamente tocando tierra también se degrada, tiende a chocar con la Sierra Madre Occidental y con ello disminuir también las condiciones de precipitación. Ya solamente los remanentes se verían en puntos de Durango, como ya le anticipaba, puntos de Coahuila en las próximas horas, precisamente en las próximas 36. Así que, bueno, las condiciones de precipitación se mantienen vigentes en estos puntos. Para esta noche, para ser precisos, en Monterrey se estima una temperatura de 27 centígrados, medio nublado, chubasco de manera aislada. Solamente en las primeras horas es una probabilidad baja del 20%, pero hay que considerarlo. Para el día de mañana temprano, 24 centígrados, mayormente nublado y así va a predominar por la tarde y por la noche. Un cielo mayormente nublado, las condiciones de lluvia ocasional y tormenta eléctrica vigentes en un 40% por la tarde, con 32 en el valor máximo. Estamos hablando de una jornada calurosa, pero sin descartar estas condiciones de lluvia presentes, que persisten por la noche con 24 grados centígrados. Condiciones que, sin lugar a duda, tiene que tomar en cuenta para planificar sus actividades. Para este próximo jueves, persiste la probabilidad de chubasco, tormenta eléctrica ocasional. Es una probabilidad baja del 20%, pero también la estamos considerando. 25 centígrados en la temperatura mínima, máxima de 35 y posteriormente, para el próximo viernes, la temperatura máxima alcanza los 33, aún predomina la probabilidad de chubasco, tormenta eléctrica en un 50% y para el sábado, estimamos la llegada de un sistema frontal. Es importante hablar de esas condiciones, ya que el factor viento estará presente, incrementa también la probabilidad de precipitación a un 60%, estamos hablando de un cielo nublado, lluvias, tormentas eléctricas e incluso un descenso a la temperatura. Un tema muy importante, porque la temperatura mínima temprano será de 17 centígrados y la máxima tan solo alcanza los 22, un ambiente fresco y así prevalece para este próximo domingo, pero ya estaremos descartando las condiciones de lluvia, con un cielo medio nublado y la probabilidad de precipitación, como ya la anticipaba, muy baja, solamente un 20%. Para el próximo lunes, como si no hubiera pasado nada, soleado, pero persiste este ambiente fresco temprano, 17 centígrados, la máxima a los 27 y como ya la anticipaba, soleado, sin condiciones de lluvia vigentes. Por último, observamos las condiciones hacia el resto del territorio de Nuevo León para mañana temprano, 23 hasta 25 centígrados en la temperatura, las máximas 33 hasta 35, pero le anticipamos también este cielo mayormente nublado, condiciones de lluvia, tormenta eléctrica presentes en gran parte del territorio de Nuevo León, para Galeana, temperatura mínima de 15 con máxima de 24. De igual manera, está presente esta probabilidad en torno a las condiciones de lluvia para que usted lo considere en sus actividades. Este reporte es el momento, marcamos una pausa comercial y al regresar, lo esperamos con más información.